Nuestra provincia sigue siendo ejemplo a la hora de donar sangre. La Hermandad de Donantes presenta sus cifras relativas a 2022, con 16.855 donaciones en total, son 109 más que el año anterior. También 1.200 socios nuevos se han incorporado durante el último año. Ha sido un año bueno, ha sido un año donde hemos cumplido una vez más nuestro objetivo, que es cubrir las necesidades hemoterapicas de la provincia y de la ciudad de Albacete. Nos tenemos que quedar más bien con una frase, que no ha faltado ningún componente durante el año 2022, ningún componente sanguíneo en nuestra área sanitaria. Aún así, aseguran, 2022 ha tenido un comportamiento irregular. El consumo de sangre ha descendido un 4% respecto al año anterior y no ha sido un año lineal. Las reservas de sangre han bajado en algunos momentos puntuales del año, como el periodo vacacional. Hemos pasado algún momento, que hemos estado con los estocajes un poco al límite, sin llegar a estar desabastecidos, pero sí no hemos tenido esa tranquilidad que teníamos en años prepandemia, que siempre teníamos un colchón mayor. El 16 de abril, la Hermandad de Donantes celebrará su asamblea, también con condecoraciones destacadas, como Andrés Martínez, amigo del Donante 2022. El presente año llega con retos por delante. Una de nuestras ideas es aumentar las extracciones que hacíamos en cuatro de los destinos. La comandancia de la Guardia Civil, la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y luego las poblaciones de Osa de Montiel y de Pozocañada. El índice de donación se mantiene en la provincia en un 43,61%. Los pueblos que más donan sangre, Casas Ibáñez, Villamalea, El Bonillo, Casas de Ves y Lietor.